San Carlos, sector costero y fuerte español, construido en 1763. Tal como en diversos lugares de Chile, América y España, el nombre otorgado a la fortificación y por extensión al sector deba probablemente su origen al honor que se rendía al santo milanés Carlos Borromeo, nacido en 1538 y fallecido en 1584. También podría considerarse una alusión u homenaje al rey de entonces, Carlos III, monarca del país ibérico entre los años 1759 y 1788. ¡Gracias por ver el video!